Muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a este nuevo video En el cual vamos a estar hablando un poco sobre una variante muy especial de plata Pero antes, vamos a tener que hablar sobre el especial de 1000 suscriptores Y es que estoy muy contento, logramos llegar a los 1000 antes de que acabara el año Entonces, oigan, yo creo que eso merece una celebración Y bueno, he estado pensando y no se me ha ocurrido mucho la verdad Preguntas y respuestas tal vez La cosa es que yo sé que no tengo tanta audiencia como suscriptores Entonces sé que no van a haber muchas preguntas Pero aún así, si están interesados pues dejen sus preguntas Y si no pues hacemos un video de dos minutos Respondiendo las dos preguntas que me dejaron en los comentarios Entonces bueno, es que sinceramente no se me ocurrió mucho Y yo quería celebrar, no importa si salgo un video de dos minutos con dos preguntas Entonces déjenme lo que quieran preguntarme o saber de mi en los comentarios Y se los estaría respondiendo en un próximo video Ahora sí, vamos a empezar con mi primera variante de plata Y es que es una Annie super fuerte Con unas estadísticas decentes a pesar de ser de plata Como pueden ver no tengo las mejores estadísticas Pero eso no va a ser un problema realmente Veamos Esta Annie tiene una capacidad que le permite aumentar su año Por medio de las habilidades estrellas Su primera habilidad nos dice que tiene un 100% de probabilidad Al golpear a un oponente que ataca De eliminarle un efecto positivo E infligirle rompeguardia durante 10 segundos Esto es muy bueno Y te puede servir contra variantes Que no te generen buffos de una manera muy excesiva Entonces puede ser una variante que controle los buffos de manera decente Pero su segunda habilidad es lo que nos importa Y es que los proyectiles causan un 50% de daño adicional por cada unidad de efecto positivo Aplicado en el oponente Eso quiere decir que estas dos habilidades se contrarrestan O bueno Sería más como que se coordinan Y hace que esta variante sea tan fuerte Y es que las unidades de rompeguardia se pueden acumular Y hacer que el daño de esta Annie crezca en gran medida Vamos a probarla un poco Y... Bueno Aquí tengo una pequeña racha Creo que no vamos a aumentar mucho A ver No se si aguanten mucho Pero Creo que nos va a servir para explicar más o menos El potencial de esta Oriente Por cierto Conforme a los compañeros Realmente no hay mucho por hacer Y es que no hay muchos soportes Que infligan efectos positivos a los rivales Pero Hay una Oriente que si lo hace Y es una Black Dahlia de oro Entonces esto lo menciono más como un extra Porque Realmente pocos tienen Black Dahlia de oro en este momento Me parece que es Si Es justo la Imarcial Y es que Todos los compañeros tienen un 15% de probabilidad de golpear De infligir Rompearmadura Y sangrado intenso durante 10 segundos Entonces Si Puede servir todo bastante bien Pero como les digo Actualmente no muchos tienen a Black Dahlia Y mucho menos Tienen variantes en específicos Entonces Entonces es un extra Por si la estás viendo en un futuro Y ya la tienes O bueno Quizá la tengas en la actualidad Pero bueno Realmente no se me ocurre Ningún otro compañero Que le pueda servir Pero no es lo que importa Ok Y es que esta Oriente se puede llevar Bastante bien a ella misma El daño No se ve influenciado en los golpes normales Sino que únicamente en los proyectiles Eso quiere decir que estos golpes Que estoy dando en este momento No están potenciados Pero justo este Este Blockbuster Si está potenciado por el 50% de daño adicional No importa si el efecto negativo Fue aplicado necesariamente por Any Sino que basta con que el rival Tenga un efecto negativo Y automáticamente va a ser efecto de estabilidad Vamos a probarla un poco En un terreno más Preparado para un combate así Vamos a Olo Mesa Y vamos a probarla un poco por aquí Como les digo No tiene las mejores estadísticas Probablemente muera No se preocupen por eso Pero de verdad Les recomiendo esta Oriente Es como un rey de las bestias Chiquito Una versión de plata No tan fuerte Pero que sin duda Se le puede sacar bastante provecho Como pueden ver Ahora aplico esto Y mi daño es muchísimo No lo tengo Ni siquiera en nivel 60 Y con unos pocos unidades de Rompeguardia Ya puedo hacer muchísimo daño Como ven ahí 120.000 de daño Eso fue muchísimo Y como les digo No estoy tan bien equipado Como podría estarlo Hay muchas variantes Que superan a esta En daño Pero sin embargo Su capacidad Para aumentarlo Es muy destructiva Entonces definitivamente Yo les recomiendo Que suban a esta Annie Si es que cuentan con ella De verdad Yo creo que Nadie se va a arrepentir De subirla Y estoy muy agradecido Que sea mi primera plata Entonces vamos a seguir Jugándola Nada más para demostrar Un poco más De lo que les digo Quiero que vean Más o menos Si es posible Acumular Más de dos Unidades de Rompearmadura Este movimiento Justo El de la onda El de la onda expansiva Como el de la onda de corte No sé cómo se dice Pues También genera Rompeguardia Es decir Que no importa Si es Rompeguardia Basta con que sea Un efecto negativo Cualquiera Vamos por aquí Una unidad De rompeguardia Y ya hace 120 mil de daño Por favor Quiero que entiendan Que esto es muchísimo Ok Eso no es la habilidad Eso es del Blockbuster Y justo Tuve mucha suerte De hecho De tener El blockbuster Cargado Para los proyectiles Hubiera hecho Muchísimo daño Ah Por cierto Se me olvidaba Activar también El medidor estrella Y es que estos golpes Y es que estos golpes También cuentan Como proyectiles Entonces Vas a poder Estar Generando Tantos proyectiles Que va a ser una locura Como les digo Ya morí No se preocupen Porque muera Realmente No es lo que importa Sino que Vean sus habilidades Y más o menos Quiero convencerlos De que las suban Ya que de verdad Les puede servir Muchísimo En sus comienzos Como lo hizo conmigo Esto fue Oriente Junto al número 1 Fueron mis primeros Platas Y yo estoy Bastante feliz Con que Con esos resultados Que me dieron Ah por cierto Llego Arlequín Entonces El daño De mis movimientos Especiales Está un poco Subido Un poco más Subido De lo que debería Pero como les digo No estamos aquí Para verificar Tanto el daño Sino Su habilidad Esta risa Genial Puede generar Varios efectos Positivos Entonces No somos Un counter Directo Para ella Aun así Podemos plantarle Cara A un par De efectos Positivos Como pueden ver Ahí Le quitamos Uno Pero está más Pensado Para Personajes Que no Generen Más de Dos Efectos Positivos Realmente Esto Casi Muero Ah Morí Bueno Voy a No estoy aquí Para probarlo Como los otros Personajes Sino que Con ella misma Creo que voy a Llevar A Mi soporte Favorito Aquí Aquí Entonces Bueno Vamos a Seguirla Probando Como les digo Solo su habilidad Y realmente Con que se sepan Un par de combos Basta Con este Oriente El movimiento Que Que tengo Del Golpe Super fuerte Realmente Cuenta Como un Proyectil Me parece Entonces Para que lo tomen En cuenta Por En vez Del Del Imbloqueable Yo llevaría Más bien El movimiento De las Cuchillas Que Giran Alrededor Del Rival Ya Que Eso Hace Muchos Hits Y Todos Esos Hits Cuentan Como Proyectiles Entonces Se puede Servir Pero Yo Creo Que Lo Tengo Por Estadística Más Que Nada Entonces No se Preocupen Tando Por Es Chicos Pueden Jugar Esta Variante Realmente Como Les Plazca No Se Juega Nada Diferente Conforme Otra Sanis Entonces Es Muy Fácil Jugar Con Ella No Importa Realmente Si Tienes Una Habilidad O No Entonces Bueno Oh Cierto Junto El Prestigio Que Es Bastante Fácil De Conseguir Ya Que Este Son De Plata Pues Tenemos Que Va A 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 Daño De Los Proyectiles Y Es Que Como Sabemos El Prestigio Aumenta Justamente Eso El Daño De Los Proyectiles Entonces Pasa Esto Que Aumenta Mucho Mucho El Daño De Los Proyectiles Y Y Me Parece Que Ya Voy A Matar A Este La Bestia A Ver No Quiero Morir Toqui Toqui Y Ya Está Entonces Si Se Da Justamente Eso Que Aumenta Mucho El Daño De Los Proyectiles Entonces Si Pongo Mucho Con Las Cuchillas Por Cierto Voy A Probar El Otro Como Que Les Digo Nada Más Para Esta Última Partida Ya Que Estamos Acabando No A Ver Y Ya Está Esta Ni No Me Puede Quitar Más De La Mitad De La Vida Si No Estoy Muerto Hola Es Justamente Lo Que Hace Bueno Menos Mal No Estaba No Estaba Con Hambre Si Si No Pues Bueno Aquí Hola No sabía que el movimiento recuperaba vida Bueno Y aquí A ver Aquí Vamos a What Ok Yo pensaba que Le íbamos a derrotar justo a Isan Pero no Entonces Cierto También funcionan las intercepciones Como ven Pero no es tan necesario Hacemos un combo medianamente largo Con estos proyectiles Y Es Una locura El daño que hace Ahora Con el prestigio Si fuera una batalla un poquito más larga Podrían ver Un poco más sobre el daño que esta oriente puede aplicar Con la habilidad estrella Los blockbusters Que generan Estos efectos Negativos También generan Proyectiles Entonces Si Toda esta variante está hecho para funcionar Y darte daño extra De verdad es una variante que les recomiendo por completo Incluso si ya tienen a Rey de las Bestias o Vido Y es que muchos usuarios consideran esta variante como Un reemplazo para Rey de las Bestias Si es que no lo tienes Pero como les digo Puedes tener a Rey de las Bestias Y esta variante Te va a resultar muy buena Su habilidad Es Vaya Es buenísima Entonces 100% es recomendable Que la uses Funciona tanto en peleas premiadas Como en brechas Pero Por supuesto Que funciona más en peleas premiadas Entonces Bueno Eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Y por favor Si es así Denle like Suscríbanse Y Comenten Sus preguntas Creo que el especial va a ser Bastante más pronto Que los 3-4 días Que suelo dejar como espacio Entre videos Pero Es por una situación Que está pasando en este momento Que también tendrá video Supongo que más de alguno Ya se estará imaginando O tendrá más o menos una idea De lo que hablo Pero bueno Esto ha sido todo por ahí Nos vemos Y Bye bye Se cuidan